Ha llegado el día chicos, ha llegado el día de enfrentarse a la realidad y darle un puñetazo A UPA Real Sociedad ahora mismo, Team Real Sociedad, claro que sí ¿Quién está con el Team Real Sociedad ahora mismo? Tiene que seguir chicos, estamos ahora mismo entre la leyenda de España que gana de pura suerte, de pura chiripa en el minuto 87 o de penaltis de potra Y entonces chicos, tenemos, están Eso de España de que gana siempre a los que no merece ganar y a las promesas de este torneo contra la Real Sociedad de Ramiro de aquel portero que metió en la primera ronda los penaltis y fue decisivo porque lo paró también por la escuadra Tenemos a Carlos Fernández, nuestro grandioso compañero de la vida que mete goles siempre y sale suplente Yo solo espero, solo espero y os lo digo Solo espero que no metan en esto, también te digo Vale bro, vale bro, vale bro, vale bro, vale bro, vale que sí tío, que ya, 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 ya ¿Para qué? ¿Para qué coger y hacer ¿Para qué coger y hacer hype? ¿Para qué coger y hacer hype? Si va a llegar Madre mía la puñetera Me cago en todo ¿Para qué hacer hype? ¿Para qué hacer hype, bro? ¿Para qué hacer hype? Si va a meter espalda al miliseguto Y van a decir, venga, para tu casa, bro Ni injusticia Carlos Fernández, sácanos de esta Carlos Fernández, sácanos de esta ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? Oye, quieres entrar ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos por tú! ¡Vamos por tú! ¡Vamos por tú! ¡Sí, señor! ¡Vamos por tú! ¡Dale, por tú, bro! ¡Por tú! ¡Vamos, gol! Un genio, nuestro amado ¡Ay, querido, por tú! Bueno, ha estado chulo Que hubiera metido Carlos Fernández Pero ya, ya, ya Está bien lo de por tú Está bien lo de por tú Está bien Está bien lo de por tú ¿Dónde va a parar? Están moviendo muy bien el balón ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Al palo! No, no, fuera, 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 fuera ¡Ramiro! ¡Ramiro, sálvanos! ¡Ramiro, sálvanos! ¡Ramiro, eres nuestro salvador! Nuestro pilar fundamental No puedes hacernos esto Míralo ¡Míralo! ¡A Carlos Fernández! ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué falta de qué? Se lo ha llevado limpiamente Lo he visto Con mis propios ojos Era una contra clarísima, chicos ¡Sí! Le duele hasta él Siempre le duele hasta él Es brutal Le duele hasta él Le duele hasta él ¡Dáselo! ¿Hay uno de vuestros pases? ¡Ay! Se están poniendo nerviosos Se están poniendo nerviosos La Real Sociedad en el anterior partido Metió unos pases que flipas De aquí, por ejemplo, hasta aquí No sé qué están haciendo en este ¿Qué están haciendo con sus pases? O sea Como decía el gran Andrés Montes ¡Tiqui-taca, tiqui-taca! Como decía mi abuela Hay que se me apagar el respirador Como decía mi tío Julián Las fichas son como las canicas Unas te cogen Y otras te matan Aquí O sea Como decía Omar Montes ¡Tiqui-taca, tiqui-taca! ¿Ves? Bro Si parece el meme O sea Sí señor Sí señor A Carlos Fernández ¡No! ¿Por qué? Déjala pasar Señor de España ¿Qué haces? El Silva Al que conduce En zona de ataque No consigue controlar ese valor En fin El 4 ¿Quién es? ¿Por qué? Ah, claro que Soy tontísimo Claro que Ramos es el 15 Por lo de Este señor Harge creo que es Harge o no O puertas O no sé No Menos mal Menos mal Menos mal Lo había visto dentro Menos mal Menos mal Chicos Hay que ser Hay que ser Con Españita Completamente subjetivo O sea Es la regla oficial La regla oficial Del comentarista español Tienes que ser O sea No tienes que ser indiferente En partidos de España Tienes que ir Con Con alguien Claro La gente normal Pues va con España Las Eurocopas y tal Y van tipo Estamos atacando Súper bien ¿Eh? Guau Madre mía Y mete gol Spain es como Gol Y mete gol Otro y es Gol Gol de Italia Vaya hombre Gol de Italia Así bro Hay que ir aprendiendo Ya esos modales Pero Ahora mismo Lo estoy haciendo Lo mismo Pero con la Real Sociedad ¿Por qué? Porque Tienen a Ramiro Y a Carlos Fernández Miren a Carlos Fernández ¿Cómo voy yo A traicionar a Ramiro? No bro Que le dé Que le dé Yo a España ya le animo En las Eurocopas Y en los mundiales Y bueno En las confederaciones Si llegan En la UEFA Nations League ABS Bueno Sí Pero en el FIFA En el Dayago Es en el único sitio Donde No quiero que gane Lo siento Lo siento Ya lleváis dos Es Enough Enough Ahora La Real Sociedad Es la que tiene que ganar La Real Real La Sociedad Real Bro Ellos Hacen una muestra Objetiva De la Realidad En cuanto a La Sociedad Es una Sociedad Real Sin embargo España España que indica Bro España indica Ay Carlos Fernández Dásela al Portus No 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 Oye 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 Podéis darla atrás Hay una cosa Que se llama Si tienes ocho personas delante La pasas atrás No se la pasas a ellos Eso Ya hay como Como usted vea Ojo 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 Que llega a eso Llega a eso Carlos Fernández Carlos Pero ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué se hace una carrera De aquí a aquí Para acabar tirándola afuera Por motivos Que ni yo sé Bro Decepción Pero lesiónate Antes de pasarla Bueno vale Me sirve Me sirve Entendido Gracias Ojo Porque parece Que le duele Pero no lo suficiente Como para saber Si abandona El campo ¿Tú sabes algo Antonio? A ver A ver Que hace Carlos Fernández Vale Pase Pase de mierda De que la pasa Vale Oye Oye Arzabal No 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 Así no Así no Tienes que pasar bien Tienes que darle Un pase consistente Y a Carlos Fernández La parábola La parábola Bro Cuidado que la defensa Se equivoca Bueno Eso ha tenido pinta De doloroso Que es lo que ha ocurrido Antonio Uff 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 Si si Yo lo he visto Yo lo he visto Y uff Muy doloroso Muy doloroso Si 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 Se ha doblado la pierna Hacia atrás Se ha hecho un mortal Y se le ha Se le ha descolgado Pierde la posesión Tras la entrada Por tu Oye Arzabal Es momento de subir Es momento de subir Amigos Y otro pase de mierda Y otro pase de mierda Que hacer Que están haciendo hoy Es que tiene que continuar Por narices Si no se quedan Con 10 Pero bueno Yo a esos narradores Que no saben Ni tienen ni idea De la vida Pues Dale por tu Hasta el fondo Por tu Hasta el fondo Por tu Hasta el fondo Por tu Ay por tu No te frenes Por tu Por tu vida No te frenes Por tu Ay 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 A carlos fernández Que es el único Que sabe tirar No lo estáis viendo Y se la pasan Tras otra vez Se la pasa Tras otra vez Sois tortísimo Ay ay A carlos Correndo Bueno Está bien Está bien Está bien, está bien Deberían haber pasado hace mil años Pero está bien ¡Ay, ay, ay! Gol de la Real Gol de Porto, Asia de Porto Asia de Porto Asia de Porto, que siempre se lesiona cada vez que mete gol No sé por qué Pero al fin Al fin España siendo vencido a la española España siendo vencido a la española ahora mismo España está siendo vencido a la española En el minuto 87 Meten en el minuto 87 el gol de la victoria Y es como, ¿qué, qué? ¿Ahora qué? ¡Anda, anda! No tiene pinta que vaya a meter cabrón Pero habla que se le sube la Real La Real a la 6 La Real a la 6 La Real a la 6 Dale ahí Que te va a tipo de desesperancía Nada de parte ¡Ai! ¡Trick! 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 Impresionante, impresionante, impresionante el juego de pelota que ha tenido, impresionante, ha sido claro dominador del partido, sin duda alguna, jaja. Bueno, España siendo vencida a la española, chicos. Alaba enfrentándose con su ex equipo a su equipo, muy buena esa, pero esto es true, o sea, Alaba está en el Madrid y ahora está jugando con el Bayern, que era su antiguo equipo, entonces, un poco paradojo. Veamos. Hombre, pues Vinicius, Vinicius, Vinicius es un genio, Vinicius es un genio, o sea, Vinicius no, no puedes hacer nada contra Vinny, el Vinny, Vinicius el Vinny, bro. ¿Qué vas a hacer tú contra Vinicius? No puedes hacer nada contra Vinny. Bueno, y tengo la ligera sensación de, tengo la ligera sensación de, que han sacado precisamente a todos y ahora ya, pues no, lo puedo dejar a ver quién se lesiona, pero no es Farnies. Alunin por, es que no, es que no puedo sacar yo a nadie, bro. Varan por este, que ya no está ahí, yo qué sé. A ver. Alaba no se va a enfrentar a su ex equipo. Alaba no, se va a enfrentar a su ex equipo, bro. Alaba no se enfrenta a su ex equipo. Yo qué sé, por el Roca este. El Coman por el Costa. Y el Chupo Moting, claro que sí. Chupo Moting, bro. Un genio del mal. Primera pelota que juega el Madrid. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Literalmente, empieza el partido. Bueno, creo que hay gente en el banquillo, cuéntanos. Gracias, Antonio. También comentar que el torneo que se está haciendo en el Madrid, ganando todo el rato a gente como Bélgica o como el que ganó en la ronda pasada, que no me acuerdo ahora quién era. Pero, o sea, lo están haciendo extremadamente bien. Están ganando a equipos o selecciones bastante duras. No han pasado rondas como a jugar contra el Girona. Como sí que ha hecho España, que lleva todo el torneo haciendo eso. Y gol del Madrid. Gol de Asensio. Gol de... Asensio. Asensio. O sea, se ha pirado. Ah, bueno. Le he cambiado en el minuto uno y aún así ha metido. Tócate su paciencia. Asensio. En fin. Pero sí, sí, o sea, de locos, eh. De locos lo que ha tenido que estar sufriendo el Madrid, que en el anterior también estuvo. Y luego el 3-4 contra Bélgica. O sea, ha tenido que pasar mucho. Y ahora encima en cuartos también contra el Bayern, que es otro equipazo. O sea, que... Se la está sacando contra equipos potentes. Que no está siendo, por ejemplo, que le tocan un 4-2 contra el Mallorca, ¿no? Eso... Envío que recibe Douglas Costa. Aún así, yo soy Tim Sánchez en ese partido, eh. Soy Tim Sánchez de uno. O sea, lo siento Mercadona, pero Tim Sánchez. O sea, tú eres una copia de Tim Sánchez. O sea, Sánchez... Sánchez es el original y Mercadona es el meme de los chinos. No puedo entender, eh. No es fácil enganchar bien una bolera. Ahí, Marcelo. Pero no des el balonadito al suelo. ¡Marcelo coladero! ¡Marcelo coladero! Y se queda ahí en vez de molestar. Se queda en una esquina llorando fuerte. Aún así, por ahora, irreprochable lo que está haciendo el Madrid. Buena defensa, atacando todo el rato bien. Por ahora está derribando al Bayern. Hay que decir las cosas como son. Por ahora lo está derribando. Aunque ahora parece que se viene un poco arriba al Bayern y puede meter, pero... De los que te comes tú... De los que hacen daño. 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 Por suerte solo es un golpe. Y poco a poco le irá desapareciendo el dolor. No creo que tenga problemas para seguir. Pues nada, Antoñito. Ya nos quedamos... ¡Ay, qué empata, Dios mío! ¡Puf! 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 ¡Va a haber peligro! ¡Entra y la recupera! ¡Benzema! ¡Ah! ¡Contra Francia era! Por lo de Benzema y... Creo que sí. Pues eso, de locos. De locos. Lo del Madrid en este torneo. ¡Y gol de Hazard! ¡Y gol de Hazard! Que ha sido cambiado por Ascensio. ¡Madre mía, Courtois! ¿Cómo está? ¿Cómo está el Kürtus? El Kürtus, bro. ¡Madre mía, qué mala suerte! Hay que calentar bien, de todas maneras, hacer el partido... ¡Claro, claro! Para que no te pasen el Fajosas, por favor. ¡Va a hacer, Antonio! ¡Chimich! ¡Rober! ¡Levandowski! ¡Gonezca! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Courtois! ¡Otra vez, Courtois, chicos! Está volando ahora mismo sobre el campo Courtois. Ahora sí que empieza a atacar un poco más el Bayern. Está el Madrid yendo un poco más a la contra, pero es que hacen unas contras de locos. O sea, es que míralo, míralo. Es imposible luchar cuando te cogen el balón en un momento. Y te mete Vinicius, y te mete Vinicius, y te mete Vinicius, y te mete Vinicius, que es nuestro padre, señor. Y nos mete Vinicius, y nos mete Vinicius, que va al 3-0 en la primera parte ganando al Bayern. Es que... Es que ahora mismo, ahora mismo pasaría que no querría que gane solo entre el Chelsea y Argentina. O sea, Real Sociedad, Real Madrid, o Mallorca o Cádiz, o Argentina o Chelsea. Yo lo siento, chicos, pero es que ahora mismo, si gana el Madrid, es que querría que ganasen todos. Es que me daría igual quién ganase y quién no. Me daría exactamente igual, os lo juro. Me daría exactamente igual quién ganase. Salvo, obviamente, ya os he dicho lo de Argentina y el Chelsea, que esos no quiero. Porque Argentina ya ha ganado muchos, y el Chelsea con el Werner se me cae con un culo. Y ahí no podía cerrar la culpa, o sea, el gol ha sido... Oye, no os vais a dejar remontar un 3-0, ¿verdad? Dime que no os vais a dejar remontar un 3-0 como no son normales. Dime que no me vais a... Chupomo. ¿Estás diciéndome que están remontando un 3-0, bro? Acaba de meter el 3-2 y el otro por un refresco gratis, tío. Dale, Vinicius, es que es buenísimo. Es buenísimo, Vinicius. ¡Es buenísimo, Vinicius! ¡Por favor! ¡Es buenísimo! Meterle un 4-2 al Bayern. Ojo, voy a... ¡Gorezca! Nada, fuera juego, clarísimo, fuera juego, clarísimo, clarísimo. Me falta el gol de Benzema aún, ¿eh? Pero... Está bien, está bien. Mira ahí, Vinicius. A ver qué filigranas. A ver qué filigranas nos hace. A ver qué filigranas. Tony Kroos, bro. No te lesiones. Venga, hazme unas filigranas, bro. Dale, dale, Hazar hasta el fronte pasa a Vinicius, clarísimo. ¡Venicius, veni, 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 tío! Segundo de Vinicius. Es que es un genio. Es que es buenísimo. No podéis hacer nada contra el dios Vinicius, tío. No podéis hacer nada contra Vinicius. No podéis hacer nada contra el grandioso Vinny. ¡Ya está! Se ha hecho un doblete como contra el Levante. Lo único que aquí están ganando. No empate. ¡Puf! ¡Nacho Oroj! ¿Qué te has tomado? Le han ido a hacer moratón, clarísimo. Han dicho, venga, bro, te quiero reventar la espinilla. ¡6-2 al Bayern! ¿Os imagináis un 6-2 al Bayern? ¿Os imagináis tremenda reventada? O sea, tremenda reventada sería. ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! De los que haces tú, de los de verdad, de los que haces daño que sí, deja ya el comentario. 5-2 al Bayern, o sea, eso es un poco la manita. El Madrid metió una manita al Bayern, chaval. A ver cómo termina esto. De locos, eh. Bueno. Y es que tampoco la está haciendo tan mal el Bayern, que ha metido tres goles al Madrid, pero... Tienen opciones de llevarse el encuentro. Las defensas no han venido. 5-3. Nada más y nada menos. Y ha jugado. Tremendo partidazo ha sido este. Ha conseguido marcar a un rival muy superior. El gol tiene mérito y le sirve para animarse un poco, aunque ya no pueden hacer mucho. Eso es. Era clarísimo ese pase. Lo han hecho muy bien, pero era clarísimo hacer eso. No pueden sacar mucho de ahí, eh. Ojo. No. El tío se topa con la zaga. Corner de los del Madrid. De los míticos que hace el Madrid, literal. Casemiro. Casemiro delantero, sí. Exacto, bro. Ese mismo. Ya estaría. Y ha ganado en posesión el Bayern. O sea, es que... De loquísimos. Y chicos... No nos va a dar tiempo. Pero mirad lo que se viene. Mirad lo que se viene mañana. Mañana se viene, literalmente, el mejor partido de la historia del torneo, ¿eh? Seguramente. Gracias. Oye. Gracias. ¡Gracias!